este es un dragón dragón y tú lo haces y con que lo haces con papel aluminio puro hasta el fondo o sea todo papel no lleva nada de hierro y ya días te dedicas a esto es el tiempo que me dedico pero eso lo vende si los vendo pero ahorita a precios bajos y que número de teléfono te llama para si quieren que alguien quiere comprar uno normalmente le dan mi número de teléfono para llamarlo yo mismo lo saco a excedir y qué número de teléfono te pueden llamar me llaman a mi número que es el 96 43 83 53 a ver si lo repetimos 26 43 53 53 y este es un dragón medite el dragón solar que viene de la mitología de japón en lejano oriente se decía que hace siglos cada que el dragón del sol mudaba una escama era una gran bendición para los japoneses ya que le daban una gran fortuna y riqueza es que grandes como estas cuantas de hecho a la primera es el primer dragón que hago hasta ahora y que otro tipo de figuras de puedo hacer barcos de batalla japoneses también de eeuu y alemania y reino unido también están los acuerdos de franceses y ya días te dedicas a estos meses que hace cuánto tiempo hace unos tres años y tu nombre es mi nombre es andrés mejía y tu número de teléfono es por decirte que te quieres 96 43 83 53 en tocoa y bonito